Cuando alguien quiere hablar de amor busca la rosa El tulipán que ayer besó la mariposa La bella orquídea que es la reina del jardín Pero hay quien me prefiere a mí Me han preguntado si yo soy una azucena O el coralillo que despeina el colibrí Soy florecilla que se alegra de vivir Porque hay quien me prefiere a mí Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Aunque pequeño doy al campo mis colores Un dulce olor la miel que está dentro de mí Soy florecilla que se alegra de existir Porque hay quien me prefiere a mí Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Y voy Y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Pues soy, pues soy Sumo de romerillo y voy Y voy Callado en tu bolsillo y te haré feliz Como una gotica de mí en tu voz Callado en tu voz Como una gotica de mí en tu voz